Pesadilla de Moisef Revilla Siempre al despertar me pregunto dónde estás Pensando en el mañana si algo ya regresarás Yo no sé lo que pasó, si mío fue el error Quizás has encontrado otro amor Como le explico a mi corazón lo que hiciste con su amor Dejándole una herida a mi alma tan vacía Ya no encuentro una razón para vivir sin vos Prefiero la muerte antes que decir adiós Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías Porque te fuiste amor destrozando mi corazón Olvidando las promesas y las noches de pasión Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías Porque te fuiste amor destrozando mi corazón Olvidando las promesas y las noches de pasión El reggae Hecho cumbia Es la villa Siempre al despertar me pregunto dónde estás Pensando en el mañana si algún día regresarás Yo no sé lo que pasó, si mío fue el error O quizás has encontrado otro amor Como le explico a mi corazón lo que hiciste con su amor Dejándole una herida a mi alma tan vacía Ya no encuentro una razón para vivir sin vos Prefiero el amor que antes que decir adiós Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías Porque te fuiste amor destrozando mi corazón Olvidando las promesas y las noches de pasión Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías Porque te fuiste amor destrozando mi corazón Olvidando las promesas y las noches de pasión O quizás hay un Guten vida Que teская jornada Yo le enseñé a tu corazón lo que hiciste amor Pero a ti tengo Een ócrifo ¿Qué t'a tared con más ch知道 Yo le Fallout